Ustedes, si gustan saludarlos, vamos a empezar este trabajo esta esta noche y obviamente con con algunos criterios para poder enfocar sobre el mercado, el dinero y la educación, ¿ok? A ver, vamos, vamos a ver cómo empezamos con esto. Acá es economía. A ver, permíteme ver. Sí, eso. Vamos a empezar. Muy bien. A ver. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer en principio es trabajar con lo que se denomina los modelos de mercado. Usted debe recordar que hemos tratado nosotros de explicar lo que era un mercado, ¿no? Era el lugar donde tanto el demandante como el operante se encontraban con el propósito de poder este encontrar el equilibrio de los de los precios de aquellos bienes que iban a ser intercambiados. Y un claro ejemplo era muy común, muy fácil, ¿no? Cuando una persona sale a un lugar determinado y sale a comprar, por ejemplo, vamos a los pequeños lugares opuestos que hay cerca de nuestras casas y quisiéramos comprar un kilo de carne. Y decimos, señor, buenas, ¿cómo está? Qué gusto. Y por favor, quisiera un kilo de carne. Muy bien. Y tú te fijas el precio. Y lo que acostumbramos los peruanos es, ¿no? Si vemos ahí el precio. Vamos a suponer que el kilo de carne es 17 soles. Entonces, nosotros miramos el precio y le preguntamos, señor, el precio del kilo de carne es 17 soles, ¿no? Entonces, sí. ¿Hay alguna rebajita? ¿Es el último precio? Siempre acostumbramos a decir eso, ¿no? Aunque en algunas realidades no es muy común eso, se toma de otra manera, ¿no? Entonces, a veces sí, nos dice, ¿no? El señor que vende la carne, nos dice, sí. Y, bueno, yo le voy a dejar a usted 16 soles, por ejemplo. Entonces, si yo estoy de acuerdo, digo, sí, entonces está bien. Compro el producto, compro la carne y le doy el dinero, ¿cierto? Es el intercambio. Me da un bien y le doy, obviamente, el dinero. Entonces, ya acepté. Y se dio la condición del mercado. En el hipotético caso que yo veo que el producto está caro y no puedo yo, simplemente ni siquiera preguntando, ¿no? Veo el número y digo, el 17 mercado para mí y no decido comprar la carne, ¿no? De repente voy a comprar otra cosa, un bien sustituto, tal vez. Entonces, ahí no hay mercado. Entonces, cuando el mercado se da es porque existe el equilibrio y además el acuerdo entre el apartante y el demandante. Ninguno de los dos va a perder porque los dos han aceptado las condiciones del mercado o las condiciones de la comercialización, ¿cierto? Bueno, esa es la intención del mercado. Pero tipos de mercado hay muchos, ¿no? Como el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores, el mercado mayorista, el mercado minorista, el mercado bursátil, el mercado negro, el mercado informal, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Abiertos, cerrados, ¿no? Muy bien. Pero los modelos de mercado es totalmente distinto. Un modelo de mercado tiene que tenerse características importantes. Por ejemplo, vamos a aprender primero lo que significa el prefijo, ¿cierto? Para poder identificar la conducta del mercado perfecto y mercado imperfecto, que son los dos únicos modelos que existen. Correcto. Si yo digo, por ejemplo, el prefijo mono significa uno, uno, ¿cierto? Uno. Duo, dos y oligo son, oligo son pocos o algunos, ¿cierto? No estoy diciendo muchos, estoy diciendo pocos. Ese es el oligo, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a poner el prefijo porque va adelante, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, acá ve mono, ¿no? Ahora hacemos el sufijo, que es al final, ¿cierto? Polio significa vendedor, polio. En este caso, acá hay un vendedor, ¿no? Un vendedor. En este caso serían dos vendedores, ¿cierto? Dos vendedores, ¿correcto? ¿Y cuántos compradores? Entonces, bueno, compradores siempre van a existir muchos y muchos y muchos, ¿cierto? Bien. El sufijo, o sea, la terminación sonio significa comprador. En este caso yo tengo acá, por ejemplo, sonio, ¿cierto? Entonces, hay un comprador. Entonces, si hay un comprador, mira, esto, hay muchos vendedores, ¿cierto? Y un solo comprador, ¿no? O sea, un demandante, uno solo. Que es obviamente opuesto, te has dado cuenta, ¿no? Entonces, si es monosonio, entonces estoy hablando de uno solo. Puede ser duosonio, como en este caso, mira, duosonio, o sea, quiere decir dos vendedores, ¿no? Perdón, dos compradores y sonio serían muchos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ese es el detalle. Cuando yo quisiera encontrar, por ejemplo, un mercado bilateral, que fue pregunta de examen de emisión en muchas universidades, el mercado bilateral quiere decir el número de vendedores, el número de vendedores es igual al número de compradores. Ese es un mercado bilateral, ¿correcto? Es equilibrado. La atomización, la atomización del mercado indica que hay muchos vendedores y muchos compradores. Entonces, en un monopolio, cuando existe mono uno, un solo vendedor, un solo vendedor, y muchos compradores, existe una sola empresa que vende el producto y no hay más productos, ¿cierto? No hay sustitutos. Entonces, no se va a dar la atomización, porque acá dice muchos vendedores, lo cual acá dice es un vendedor en el monopolio, entonces no se cumple la atomización. Entonces, en este tipo de mercado no está atomizado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, lo que pasa acá en el mercado de competencia perfecta, mira, muchos y muchos, siempre se va a dar eso, ¿cierto? Pero, sin duda, uno quisiera vivir con lo perfecto, ¿no? Sin duda, uno quisiera poder estar con lo ideal, pero no se puede. Nuestra realidad es compartir con lo no real, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver quién tiene el poder en el mercado, ¿correcto? ¿Existe poder en el mercado realmente? A ver, yo encuentro un monopolio. Bueno, usted sabe que mono es uno, ¿cierto? Polio es vendedor. Si fuera solo, sería el comprador, ¿cierto? Vendedor. El único vendedor es el que tiene que colocar el precio a los productos. Y nosotros, como somos compradores, lo único que hacemos es aceptarlo, ¿cierto? Si ahorita el tarro de leche, digamos, lo colocan a 3 soles 50, 3 80, o 4 soles, solamente tenemos que aceptarlo, ¿cierto? Estoy hablando de tarro de leche, ¿no? Entonces, eso es, obviamente, una aceptación. ¿Por qué? Porque existe un monopolio en ese sentido. Y eso es lo que se da en nuestra realidad. Ahora que existen varias empresas productoras de este producto, entonces ya la intención del precio va a variar. El monopolista tiene una competencia. Es el que domina el mercado. Él es el único que trata de dominar el mercado. Por lo tanto, él es el que pone el precio del producto. Nosotros simplemente lo aceptamos. Entonces, una competencia monopolística indica el poder, o sea, la idea de poder saber de que en el mercado no existe tanta absolución del poder, sino que hay poco poder de los vendedores para poder aplicar los precios. Esa es la competencia monopolística. Tal vez existan varios monopolios que estén existiendo ahí. Entonces, lo que van a hacer es tratar de colocar una diferenciación. Generalmente utilizan el marketing del producto que les va a ayudar a consolidar, obviamente, el mercado. Si existen, por ejemplo, dos productores de leche en nuestro medio, solamente dos, entonces uno que, ¿cómo tú podrías obtener el beneficio de elección del producto si uno de ellos te ofrece otras cosas y el otro no? Entonces, pues obviamente ahí existe una guerra de condiciones para que tú puedas aceptar a un producto o no lo puedas aceptar, ¿cierto? Esas dos empresas entonces harán de repente algún tipo de estudio del comportamiento del consumidor para poder acceder. Aplicar marketing, diferenciar, diferenciar, diferenciar de calidad, diferenciar de precios, diferenciar objetivos de cosas, este, de repente de elección preferencial del consumidor, ¿no? Porque hay productos que se venden exclusivamente para tal lugar y tal sitio, ¿cierto? habría que ver la canalización de cómo poder captar ese mercado oportuno. Bueno, en este caso tenemos el oligopsonio sonio, terminación sonio es diferente, acá dice pocos pocos, ¿no? El poder del mercado tiene pocas empresas es pocas empresas, y serán pues obviamente las que atienden la demanda del mercado, por lo tanto van a formar un cártel, cártel, con la única finalidad de consolidar el mercado, ¿correcto? Esa es la posición, entonces tengo un monopolio donde existe un vendedor y muchos compradores, en un oligopsonio donde hay pocos obviamente empresas que van a vender sus productos, ¿correcto? Y la competencia monopolística indica la presencia de la idea de que muchas empresas en el mercado actúan con la única finalidad de captar el mercado y por esta intención van a poder utilizar el marketing para hacer la diferenciación de la oferta de su producto, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las características de las modelos de competencia perfecta y modelos de competencia imperfecta? Fíjate tú, en el modelo de competencia perfecta, ya te lo dije, ¿no? Perfecta es porque todo es ideal, todo es bonito, todos, todos quisiéramos vivir con esto porque es lo bonito, lo maravilloso, ¿correcto? Perfecto. Ahí no existe poder en el mercado, no hay quien domine el poder, todo es ideal, no hay abusos, ¿cierto? Entonces, ahí existen ofertantes y demandantes, están de acuerdo y ellos colocan el precio del producto, ¿cierto? Es una armonía total. Entonces, los ambos de estos agentes económicos van a colocar el precio del producto. Existe atomicidad, es decir, hay muchos compradores ofertantes y demandantes en este tipo de mercado, sí, sí lo hay. ¿Te acuerdas que hablamos del concepto de la atomicidad? Es porque existen muchos ofertantes y demandantes. En esta competencia, así es, existen muchos compradores y muchos vendedores. Homogeneidad de los productos, los productos guardan como son parecidos, son homogéneos, ¿no? Entonces, uno va a tener la alternativa de escoger uno o otro producto, pero ambos van a guardar características muy semejantes, ¿no? Aún así, por ejemplo, quisiéramos ver el mercado de las gaseosas. Usted ve que las gaseosas son casi similares, ¿cierto? Casi similares. Casi la presentación es muy común, ¿no? La presentación de sus etiquetas, también muy parecidas. Tal vez el sabor o tal vez esta otra condición les haga la diferencia, pero son productos muy homogéneos. El precio de dicho producto lo determina el mercado, o sea, la opción de la oferta y la demanda, ¿no? Lo pone el mercado. Es muy bonito. Existe simetría. ¿Qué cosa quiere decir simetría? Transparencia de la información completa y total del producto. ¿Hay esa información? Sí, sí lo hay. Se conoce el mercado, se conoce el producto. O sea, hay una total transparencia. Es un mercado de modelo de competencia perfecta. Todo es ideal. No existen barreras técnicas ni legales para el ingreso. O sea, uno puede ingresar y puede salir obviamente del mercado, del modelo del mercado, pues cuando ve lo más conveniente por hacerlo. Todo está bonito, todo es ideal. Y se observa, obviamente, y no se puede observar en nuestra realidad. No, esto es ideal, ¿correcto? Quisiéramos tener esto, pero no será. Lo que sí compartimos es lo imperfecto. Esto sí, entonces, esto sí es importante para nosotros porque es una conducta totalmente imperfecta. Como es imperfecto, sí existe alguien que domine el mercado. Alguien tiene el poder del mercado y ese poder del mercado lo tiene el monopolista, ya que es el único, obviamente, capaz de poder producir y vender el producto. O sea, los ofertantes establecen el precio del mercado. Claro que sí, el monopolista establece el precio del mercado. Además, tú sabes que la ganancia máxima del monopolista es el punto de corno. O sea, si yo tuviese un plano cartesiano y haría, obviamente, la figura, el punto más elevado de beneficio sería el punto de corno. Esto es la ganancia del monopolista, ¿correcto? Este es el beneficio. Él solamente busca llegar a este punto, el punto de corno. ¿Existe atomicidad en el mercado? O sea, hay muchos ofertantes. No, no, no hay muchos ofertantes. Entonces, no existe, no existe atomicidad en el mercado. Puede ser un solo ofertante, pero muchos demandantes. ¿Hay heterogeneidad de los productos y bienes son diferenciados? Claro que son diferenciados, ¿no? En este modelo de competencia perfecta. No puede haber, es que no hay sustitutos. Acá, en este caso, por ejemplo, hay sustitutos, son parecidos los productos porque hay productos sustitutos. En este caso, no hay productos sustitutos. El empresario es el único que produce y no puede escoger otro producto porque él es el único que produce dicho producto, ¿no? El precio, esto lo estipula el monopolista, es decir, el fabricante. No, lo coloca él. Tú no puedes decir, tampoco hay actitud de la oferta, de la demanda, porque no hay otra empresa que produzca lo mismo, ¿cierto? Existe asimetría, ¿qué quiere decir la asimetría? Si simetría es transparencia, asimetría no es transparencia del mercado. No está claro, es incompleto, no hay información. Dudosa la información, muchas veces. Existen barreras técnicas legales, sí, no se puede ingresar fácilmente. Y si ingresas, obviamente te desaparece porque los monopolistas tienen el poder del mercado. Además, esto es justamente lo que se observa en nuestro medio. Esto es lo que se da. Estas son las diferentes anomalías que presenten el mercado del modelo de competencia imperfecta o el mercado monopolista, ¿cierto? Muy bien. Si hablamos del monopolista, hablamos de un solo vendedor que él fija el precio, él es el que produce y no existe sustitutos, ¿cierto? Todo, acá está, ¿ves? Todos los mayores beneficios son del monopolista. Y el punto máximo es el punto de Cornut, que es la máxima ganancia del monopolista, ¿correcto? Mira, en el Perú existen mercados de monopolios, claro que sí, ¿no? Y esto, por ejemplo, el comercio, ¿no? El comercio tiene una gran cadena de información. La Gloria, ¿cierto? El banco de crédito, ¿no? Y otros más que garantizan esa posición del monopolio. El oligopolio, esto sí es lo que se presenta en nuestra realidad, esto sí es lo que se da el oligopolio, ¿cierto? Pocas empresas, pocas empresas y gran cantidad de consumidores que influyen, obviamente, en el precio del producto. Tenemos, por ejemplo, empresas de de comunicaciones, ¿no? Claro, el Movistar, y de repente hay muchos más que ya desconocemos. Hace muchos años solamente existía existía Telefónica del Perú. No había otro. Entonces llegó el gobierno de Alberto Kenji Pujimori hizo el negocio del ciclo, ¿no? Y obviamente se vendió a los españoles gran cantidad de, con gran cantidad de dinero las acciones de Telefónica. Se convirtió en Movistar, ¿no? Y para los españoles, pero ellos recuperaron más de 600 veces la inversión hecha acá en el Perú. Bueno, clases de monopolio. Empezamos en los monopolios públicos. Cuando se habla de monopolios públicos estamos hablando del Estado, ¿cierto? Y de carácter netamente social, ¿no? Ahí nacen los monopolios fiscales, que estás observando acá, y los monopolios económicos sociales. ¿Correcto? Un monopolio fiscal es lo que busca de repente ingresos o rentas para el Estado. Esto es el interés para el Estado, ¿no? Oye, yo voy a hacer de que tú seas el único monopolio fiscal que permita la recaudación de ingresos para que yo pueda cubrir mis gastos, ¿no? Gasto de los sueldos, gasto de proyectos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a la SUNAT, que es la administradora, superintendencia, la superintendencia nacional de administración tributaria. Ella recauda la tasa impositiva, los tributos en el país, ¿no? Y el otro es el Banco Central de la Reserva del Perú. Son, obviamente, instituciones autónomas que, de alguna manera, tienen una actividad y una función esencial en la economía, ¿no? Ellos son los monopolios fiscales. No puede existir otro Banco Central. No, no. La mayoría de todos los países del mundo tienen su Banco Central. Europa, por ejemplo, no tiene Banco Central por los diversos países que tiene. No tiene una sola porque, obviamente, obedece a una de las integraciones más exitosas que ha tenido la humanidad, ¿no? Obviamente, la comunidad europea, ¿no? Los monopolios económicos sociales, ellos buscan un beneficio de dar o prestar servicios a la colectividad, ¿cierto? Muy bien. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar la municipalidad. Un parque que da beneficio a mucha gente, ¿cierto? Nosotros podemos salir a caminar, a pasear, a gozar del parque que está muy bonito, ¿cierto? Las obras que permiten la comunicación y la integración de los pueblos, por ejemplo, esta obra maravillosa que está por en este lugar en el centro de Lima, ¿no? Que nos permite trasladarnos de los olivos de San Martín de Porras hacia el centro de Lima, ¿cierto? Bueno, esas son obras que se construyen a favor y a beneficio de la sociedad. ¿Sí? Ok. Los monopolios privados y aquí tenemos, mira, monopolios legales que se formaron prudentemente. Los monopolios naturales y los monopolios de coalición. Coalición es unión, ¿cierto? Los monopolios legales se dieron de tal manera de que existe la ley de protección en el monopolio privado porque de alguna u otra manera da un beneficio social y sostenimiento a la población. Por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros sin la telefónica? Sería muy difícil, ¿no? Si la empresa decide y se retira, obviamente sería muy difícil. Tal vez vendrían otras, pero la telefónica ha representado una de las sorpresas más sólidas aquí en el país y de alguna manera beneficia, ¿no? Altamina Altamina es una mina, se saca mucho mineral y se vende al mundo entero, ¿cierto? Pero, este, ¿y qué nos dejan Altamina? Ah, para eso nos da las regaladías, para que el pueblo pueda desarrollar obviamente actividades en bien de toda la sociedad, ¿no? Ahora le ha pedido al gobierno, por ejemplo, Altamina, que ellos quieren vacunar a toda la población donde está a base de trabajo de Altamina, ¿no? Entonces, interesante, eso está muy bien, no quiere ayudar al Estado para que eso se consolide, ¿no? Y así, hay varias empresas que hacen lo mismo, esos son los monopolios legales. Los monopolios naturales, un monopolio natural, por ejemplo, se da para que directo, Puede haber otra empresa que tiene servicios de agua y cartelía en estos medios, no hay, no, no existe, ¿no? Un rígido es exclusivo, de eso, pues, obviamente, nosotros nos beneficiamos, porque tomamos el agua todo rima de estos reservorios que tienen, pero, bueno, sin duda, es una posición en la cual se considera como el monopolio privado de origen natural. Y el monopolio de coalición es la que permite, de alguna manera, unir a las empresas o a diversas industrias para poder promover una competencia de esfuerzos, ¿no? De cómo participar en la vida de la circulación, el comercio y la negociación, ¿no? Por ejemplo, acá aparece de coalición el único objeto de poder tener preponderancia en el mercado, o sea, consolidarse. ¿Y qué cosas son que es un cartel? Y ahora lo vemos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es el truce? Es de origen, una definición de origen americana, el truce. Y empieza a ver a las empresas que pertenecen a diferentes industrias bajo una sola, una sola administración. Una sola función, una sola administración, una sola dirección. Esto es el truce, ¿correcto? El cartel. El cartel es una unión de empresas pero que tienen igual industria. Ojo, que arriba tienen diferentes industrias. O sea, una empresa puede producir leche, por ejemplo, o la otra empresa puede producir café, ¿no? Y otra empresa puede producir de repente azúcar. Entonces, se unen las empresas con la única propósito de tener una sola consolidación. ¿Sí? Este, el cartel son empresas de la tecnología de origen netamente alemán, ¿no? Y además nos enseña cómo las empresas participan en los propósitos industriales, y unen a estas industrias. O sea, es la unión de empresas que tienen igual industria, ¿correcto? ¿Para qué? Para regular obviamente su producción, sus ventas y el precio del producto del mercado. Se unifican, ¿no? Entonces, se unen y estas empresas que tienen igual industrialización, por ejemplo, vamos a subir el precio del pan, se unen entonces todas las empresas panificadoras. Oye, ¿sabes qué? Hay que subir el pan, hay que hablar que el maíz que está de afuera, eso es fácil, ¿no? Se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Pero están hablando de empresas industriales del mismo rubro, ¿no? Bien. Esto es muchas veces irregular, bueno, muchas veces es irregular y contra los propósitos de los intereses de una sociedad. Al dumping, este es un claro ejemplo, mira, ¿qué sucede? De que puede haber una empresa que ingresa desde el extranjero a nuestro medio, ¿ya? Y ve que acá están produciendo gaseosa, por ejemplo, todo el mundo consume gaseosa, la gaseosa está por 3 soles, creo, ¿no? Bueno, la de 3 litros está como 10, 11 soles, creo, bueno, hace años que no compro gaseosa, pero, si es así, entonces, en el mercado es el promedio, entonces, puede ingresar una empresa del extranjero, ingresa a nuestro mercado, pero ya no lo va a vender a 10 soles, de repente lo va a vender a menos precio, de repente lo vende a 8 soles, entonces, la gente va a tener una mejor conducta en ese propósito, va a haber aceptación, porque hay precios menor, entonces, las otras empresas quedan desplegadas, correcto, ese es el dumping, que eso obviamente se saca para poder eliminar rápidamente la competencia, yo lo pongo a menos precio y elimino a mis competidores, eso es lo que hizo, por ejemplo, Cola Real en otros mercados, ingresó a un mercado y puso precios bajos y obviamente la gente empezó a preferir, y la industria en años de alguna manera ajeno, vieron que la producción del producto pues era más oportuno, eso era lo que quería enfocarse en estos mercados, hoy en día pues ha dominado varios mercados, está en varios países en el mundo de esta empresa peruana, industria ajeno, la famosa Cola Real, el ring, el ring, es obviamente un concepto netamente americano donde se busca el el hecho de tener protagonismo en el mercado pero enfrentándose a las empresas, se enfrenta totalmente y de alguna manera pues este va a tener un dominio en el mercado sin resultados desfavorables, el pool también existe en el que se saca por tener el control de los precios en el mercado, ¿cierto? entonces ahí existe el control de precios, siempre en el pool hay control de precios y el corner, monopolios acorralan a otros competidores y lo destruyen, ¿cierto? eso es lo que hacen la mayoría de los monopolios, es absorber, dice el punto del corner, el punto de máxima ganancia, ¿correcto? y el holding es obviamente la industria y de alguna manera se juntan con el propósito de controlar las empresas y las acciones, ese es el holding que me origen es directamente inglés, ¿ok? perfecto, y ahí ahora vamos al dinero, ¿y qué es el dinero? es un objeto, ¿no? es un objeto cualquiera, es un objeto, es un objeto o un medio que sirve obviamente para poder hacer transacciones, diferencias transacciones, o hacer unas transacciones económicas, ¿cierto? puede ser unas transacciones financieras, ¿no? y puede ser obviamente una una transacción comercial, comercial, ¿correcto? ¿correcto? perfecto, entonces para que sea dinero ese objeto tiene que tener dos razones esenciales, uno, la aceptación social que todo el mundo lo acepte como tal y tenga obviamente un respaldo del Estado, ¿no? correcto, eso es entonces lo que se refiere a un dinero, es un objeto medio que de alguna manera se utiliza en las transacciones comerciales, ¿correcto? bueno, el encargado de emitir los billetes y monedas es el Banco Central de Reserva, ¿no? ¿sí? ¿cómo se llama el último, este, el máximo representante del BCR? bueno, el último fue que renunció y subió obviamente el tipo de cambio, ¿no? ¿cierto? Julio Velarde, muy bien, muy bien, entonces de tal manera de que el BCR va a encargarse de la emisión de los billetes y monedas, ¿ok? pero si hablo de billetes y monedas yo no sé de qué estoy hablando, estoy hablando del dinero, el dinero puede ser metal, ¿cierto? y uno puede ser de metal tipo o de vellón o subsidiario, ¿no? a ver, cuando el dinero es de metal se divide en dos, de dinero de metal tipo que puede ser la acuñación de monedas de oro o de plata, ¿cierto? claro que tiene obviamente un precio mayor en el mercado, pero esa es la acuñación de monedas obviamente muy altas en su poder y la otra es el dinero metal de vellón o financiero, ¿no? entonces realmente si nosotros tenemos monedas de alto valor lo que vamos a hacer es guardarlos, vamos a atesorarlos, si tenemos monedas de bajo aceptación de un material muy ordinario, entonces eso es lo que vamos a gastarlo, ¿no? ¿cierto? muy bien, en cuanto al papel tenemos papel convertible y papel inconvertible, el convertible como su nombre mismo dice se puede convertir rápidamente en dinero, uno de los ejemplos claros es el cheque, el cheque, acá se gira el cheque al banco y se ordena pagar al titular, ¿no? entonces si yo tengo una chequera y hago un cheque tengo que decir primero este cheque ¿no? dejo 5.000 soles a nombre de tengo que poner el nombre de la persona de sanataria no sé si es posible su DNI e incluso su teléfono pongo mi carro estoy endosando y el señor o el joven va a recibir el cheque y ya tengo dinero entonces en cualquier momento puede sacarlo si él le sea así nadie puede prohibir eso, ¿cierto? bueno el dinero inconvertible es justamente el dinero que ya no se puede transformar como el dinero para ser inconvertible el dinero está ya convertido ya no se puede cambiar ¿cierto? muy bien la emisión del dinero habíamos dicho está a cargo del BCR el BCR va a mover la maquinita eso se llama emisión primaria ¿sí? la emisión secundaria que seguramente tú te preguntas está a cargo de los bancos del sistema financiero ellos como mueven mucho dinero están agilizando entra sale el dinero entonces eso se llama emisión secundaria ¿no? lo que hacen las instituciones bancarias ¿ok? perfecto entonces ¿cuál es la la unidad monetaria de nuestro país? pero usted está preguntando por la base monetaria de nuestro sí ¿cuál es? el nuevo sol no es el sol ¿no? desde el 15 de diciembre de 1915 pero del año 2015 ¿ok? ¿y a cuántos años han pasado? 5, 6, 7 más o menos y recién nos estamos enterando que tenemos una nueva moneda ¿no? siempre hemos pensado que era el sol claro que sí que ha tenido su fin ha sacado un decreto supremo que de ahí se determina un cambio de moneda ¿y por qué se cambia fácilmente de moneda profesor? bueno esta es una precaución precaución para que de alguna manera este no siga afectando la inflación ¿no? cuanto más ceros es obviamente inflación sorprendente mira yo cuando joven iba a estudiar y me decían pasaje el cobrador yo le daba billetes y monedas y el señor me dice mi pasaje ahora el pasaje el otro señor ahora el pasaje ¿no? entonces realmente es sorprendente de esto ¿cierto? muy bien entonces ya sabemos que la inversión primaria es a cargo del BCR porque la emite la inversión secundaria a cargo de las instituciones financieras ¿cierto? muy bien la base monetaria es el dinero de alto poder ¿cierto? en el mercado que el mundo se ha determinado que existe obviamente el dólar como una moneda muy fuerte eso se llama divisas ¿no? se llama divisa porque centraliza obviamente el propósito de comercialización de los dólares bien ahora esto sí es importante características del dinero a ver acá tengo seis características un buen dinero porque un mal dinero no tiene nada de esto ¿no? un buen dinero si tiene estas seis a ver vamos a ti te gustaría la estabilidad ¿sí? que el dinero sea estable ¿sí? ¿qué cosa quiere decir estable? que mantenga su poder de compra su poder adquisitivo durante mucho tiempo durante mucho tiempo es decir con un billete de cien soles ¿qué puedo comprar yo con un billete de cien soles? no lo sé porque son un poito pueden comprar un bocadito se lanza pueden comprar eso ¿cierto? ¿qué pasaría si me voy de acá dentro de una semana y con los cien soles y quiero comprar lo mismo y de repente no puedo comprar lo mismo subió enormemente de precio y no puedo comprarlo entonces no puede haber ese tipo de fluctuación o por ejemplo si yo diez soles me alcanzaba para algunas cositas básicas ahora ha pasado el tiempo y estos diez soles ya no me alcanzan para nada entonces ha perdido la estabilidad de la moneda entonces tiene que tener estabilidad en el tiempo ¿corriendo? tiene que conservar su poder de compra durante mucho tiempo durabilidad durabilidad el dinero debe durar claro que sí debe durar tiene que usarse un material adecuado ¿no? para que no se malogre no se deteriore ¿cierto? el tiempo tiene que usarse el material adecuado idóneo para que este pueda perdurar y podamos tener un flujo activo de la economía ¿no? divisibilidad eso es cierto ¿no? la moneda tiene múltiplos y submúltiplos imagínese usted que te sale de tu casa y quiere tomarte un bus ¿no? que te lleve hasta la esquina y tú le pagas con billete cien soles ¿se cuenta cómo se ponen los señores conductores ¿no? y más aún los cobradores entonces hay que tener múltiplos y submúltiplos para hacer obviamente nuestras operaciones económicas financieras comerciales adecuadamente ¿ok? yo me quiero comprar una casa no es lógico que yo esté pagando con moneditas de 50 céntimos no está bien ¿cierto? no se ve bien eso ¿no? entonces es una incomodidad obviamente para las personas también ¿cuánta cantidad de moneditas? fácil transporte obviamente que se adapte y que se coloque dentro de nuestras carteras el dinero adecuadamente para que no se demanore o deteriore ¿cierto? homogeneidad sí las características tienen que ser obviamente un importe ¿no? ¿ok? elasticidad tiene que decir que el dinero debe aumentar ¿correcto? de acuerdo a la necesidad que tienen los consumidores ahora el BCR emite los billetes y cuando se va viendo eso se llama oferta monetaria no está llevando dólares al mercado como como una actividad normal está llevando dólares al mercado y si existe eso el precio va a bajar ¿cierto? el tipo de cambio baja ¿cierto? entonces si la moneda nos falta a nosotros el BCR tiene que atender la oferta y la demanda del dinero ¿ok? no sé si tú te has dado cuenta que a veces cuando te dan un cambio y te vas al banco te dan moneditas nuevecitas nuevecitas y tú lo atesoras lo guardas ¿no? y obviamente no quieres que nadie toque ni te lo gastarías tú ¿cierto? porque eso es parte de tu eh conducta no podría faltar dinero si desaparece en el mercado del cincuenta céntimos desaparecería todo por eso el BCR está atento a la frustración del circulante es decir del dinero ¿ok? las funciones esto también es importante de las funciones del dinero sirve como medio de cambio ¿y qué es el medio que sirve como medio de cambio? ah sirve como medio de intercambio de los bienes servicios es la función más importante que puede existir ¿correcto? muy bien reserva de valor bueno si esto si uno junta dinero va a servir obviamente para acumular riqueza futuro es atesorarlo ¿cierto? yo hoy día lo gasto porque lo estás guardando ese se llama atesoramiento para eso sirve el dinero otro que otro tipo de función unidad de cuenta ¿qué quiere decir? tú compras algo te dicen ¿no? a ver ¿cuánto cuesta el pastel? eso está 60 soles no te dice 60 aceitunas 60 besitos 60 abrazos no no te dice 60 soles porque eso eso es nuestra unidad monetaria ¿ok? entonces este y esta unidad de cuenta sirve que para todas las operaciones económicas financieras y comerciales está constituido que se utilice nuestra moneda ¿cierto? legalmente patrón de pagos diferidos que las deudas a crédito se expresen en unidades monetarias ¿ok? eso es el patrón de pagos diferidos perfecto valores del dinero intrínseco es un valor interno es valor externo ¿correcto? entonces ¿cuánto vale por sí misma esa moneda? ¿cuánto costará esta monedita por ejemplo? ¿costará un sol? no menos de un sol ese valor ¿no? ahí vamos a usar por ejemplo esto es la red tan bonito la moneda ¿no? todo eso es obviamente parte de lo que se llama el valor el valor extrínseco es la capacidad el valor de cambio que se tiene de una moneda es la fuerza externa ¿cierto? muy otro concepto que es el valor real el valor real el valor real representa el valor del que elaboró obviamente el dinero y el valor legal o nominal es aquel que ha sido asignado por el Estado por ejemplo este 200 ¿qué? 200 ¿qué profesor? ¿qué? 200 ¿qué está acá? Santa Rosita sí 200 ¿qué? es un número que lo di el Estado ¿cierto? ese número se llama el número legal o valor legal o nominal yo no tengo ninguna autoridad para ir y borrar un cero o aumentar un cero porque hay espacio oye mira que hay un espacio para un cero yo le pongo otro cero ya está ya vale ahora 2000 eso no existe ¿cierto? bien sigamos entonces acá hay un claro ejemplo de los valores valor intrínseco este por el valor de los materiales que se usó acá ese es intrínseco valor del dinero valor de cambio es eh lo referido a que con estos cinco soles ¿no? ¿cuánto voy a tener? obviamente que eso refleja obviamente el valor de cambio ¿cierto? valor nominal legal eso es el número cinco ese es el valor nominal ¿sí? el valor legal es lo que le responde al valor y imprime el estado ¿cierto? claro ese es el valor nominal número cinco muy bien ojo se denomina dinero fiduciario dinero fiduciario al dinero que hoy por hoy no tiene valor en sus materias sino que por lo que representa es decir por su valor nominal hacinado por el estado ¿correcto? bien alguien conoció la ley de Sir Thomas Gresham o conocido como la ley de Gresham que si en un país existe una buena moneda y una mala entonces al final lo que lo que se pretende entender es que la buena moneda la mala moneda desplaza a la buena moneda ¿cierto? ¿por qué no se gasta? porque representa obviamente dinero ¿sí? representa dinero y este la masa perdón la moneda mala es la que se utiliza para poder atesorar la moneda abuela ¿cierto? eso lo decía Sir Thomas Gresham ¿cierto? que era un asesor de la reina Isabel muy bien ahí está el valor real el valor nominal explicando la ecuación de Fischer bueno esto es muy importante la ecuación de Fischer es esta ¿cierto? y aquí nos dice que la masa moneda multiplicada por la velocidad del circulante es igual a la el precio del producto por el volumen de producción ¿no? eso es lo que dice obviamente Fischer entonces el dinero hay elementos que no son dinero pero actúan como dinero son sustitutos del dinero por ejemplo tenemos los depósitos a plato fijo los depósitos a ahorro las letras de cambio los parates los guarros las acciones monedas extranjeras servidores todo eso son fáciles y no es el dinero pero reemplaza el dinero ¿cierto? muy bien teoría cuántica ya hemos explicado que la masa monetaria o cantidad de dinero que es la operación es decir oferta monetaria bien eso entonces es la teoría cuántica del libro formulada por David Hume en el siglo XVIII pero desarrollada por Eben Fischer José 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 Padre del monetarismo muy bien inflación la inflación es un fenómeno es un fenómeno en la que los precios de los bienes van a incrementarse hay un incremento hay un incremento incremento eh continuo generado por los el incremento de los precios tiene que hacer un crecimiento continuo Pero este crecimiento de los precios son de precios que pertenecen a la canasta básica familiar. Si sube el arroz, ¿esa es su inflación? No. Si sube la gasolina, ¿esa es su inflación? No. Esa subida de precios de estos productos puede tener como consecuencia la inflación general. Eso sí puede dar. ¿No? Ok. A ver. Causas de la inflación. Aumentamos salarios sin conocer. A todo el mundo pagamos dinero. Yo te pago, yo te pago. Y aumentamos salarios. Eso es que da la inflación. Correcto. Este, justamente, el aumentar el salario es la gasolina al dólar. ¿Cierto? Afecta el dólar y afecta la economía. El exceso de gasto de gobierno son los gastos del sector público. Por ejemplo, yo recuerdo que la esposa de Toledo decía que las alfombras estaban ahí en el palacio, eran muy corrientes. Tienen que hacer la alfombras persa, ¿no? Y lo compraron, oye, esto es todo insignificativo. Y eso trae, obviamente, déficit, ¿no? Bueno, a ver, el hecho de que las personas esperen que la inflación hace que compren más ahora. Bueno, sí, la demanda puede aumentar inmediatamente, ¿no? Y que aumentan los precios, ¿no? Todo el mundo quiere comprar, aumenta el precio. Que eso es la demanda. El aumento de la cantidad de dinero en la economía aumenta la cantidad de dinero para las cantidades de servicios. Entonces, ¿qué pesos se vuelven a generar? Bueno, sí. El aumento de consumo genera, obviamente, inflación también. Cuando todo el mundo quiere comprar un determinado producto, van generando una inflación. ¿No? Muy bien. Esas son las causas. Efectos. Reducción de la capacidad de compra. Tu dinero ya no alcanza para nada. Agudización de la pobreza. Hay más, más, este, pobres que, que ricos. ¿No? Se doloreza, se doladiza la economía. Eso es cierto, ¿no? Aumenta la velocidad de la circulación del dinero. Esos son efectos de la circulación. Aumenta rápido porque la gente quiere tener el dinero en sus manos. Hay más pobreza. Aumenta la dolenización. No es, no es importante que un país esté dolarizado. Por ejemplo, en Ecuador diciendo, oye, que bien nosotros vamos a usar con el dólar, igual que Estados Unidos. Sí, pero al hacer eso, asumirías, obviamente, toda la carga de inflación de Estados Unidos sobre nuestro medio. ¿Correcto? ¿Y para eso se puede aplicar alguna política? Sí, se puede aplicar políticas. Por ejemplo, política de disminuir el dinero de la circulación. ¿No? Dismuir los gastos, ¿no? Aumento de la producción. Estabilidad de los precios. Entonces, generalmente, de estabilidad política y confianza. ¿No? Este, reducir los gastos. ¿No? Del sector público, por ejemplo. Y ahí encontramos una balanza. Inflación, deflación. ¿Sí? Ok. Tipos de inflación. Hay inflación por demanda. ¿Por qué se hace inflación por demanda? Porque obviamente son, este, causados por el excedente de demanda que hay sobre la masa monetaria, o sea, la Fisher, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es inflación por demanda. Inflación por costos. Porque obviamente aumenta los insumos de la fabricación de los productos. Por eso dicen los costos de producción. ¿Ok? Otros costos. Otro tipo de inflación. Inflación moderada. Que obviamente suben los precios por solamente un dígito, ¿no? Que puede ser, este, del 1 hasta el 90%, por ejemplo, ¿no? Puede ser, porque son dos dígitos. Entonces, ahí es una inflación moderada. Inflación galopante, que tiene varios, más de dos dígitos a tres dígitos, y es cíclico, más rápido, ¿no? ¿Cierto? Lo que se llama galopante. Hiperinflación. Es más de mil por ciento. Ahorita, Cuba, perdón, Venezuela está en una hiperinflación, ¿cierto? Aunque el gobierno lo quiera negar, pero sí es cierto. Esta inflación, que es un fenómeno contrario. Hace rato hemos visto la figurita, es inflación. Y debajo, esta inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, no? Va a haber una recesión, cierre de empresas, y no se va a generar empleo. Eso es una deflación, ¿correcto? Entonces, descenso del millón de precios. Es decir, inflación negativa. Esa es deflación. Si inflación es aumento de los precios constantes de la canasta básica familiar, deflación es disminución. Y se ha dado eso, profesor, muy raras veces, ¿no? No se aplica. Y si se aplicó, era porque bajaron los precios en 0,01%. Muy bien, acá vamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde sabe esto? A ver, déjame ver. Yo no sé dónde vi. Aquí lo que está acá. A ver, vamos. Acá está. A ver, vamos, vamos. Respondemos, ¿sí? A ver, ¿qué dice ahí? No lo vi. Dice, a ver. Es el punto máximo para la fijación del precio en un mercado de tipo monopolista. Se conoce como el máximo beneficio del monopolista. ¿Cuál marcaría esto? Máximo punto de beneficio de ganancia del monopolista. Claro, claro está, claro está, ¿no? El punto de cornu. ¿Te acuerdas que te dije? Te expliqué esto, ¿cierto? El máximo punto, el beneficio máximo. ¿Sí? Uy, ahí estamos. Así está bien, ¿no? El punto de cornu. No hay otra manera. Ahí está. Sí está mejor, ¿no? A ver, dos. Dos, dos. Modelo de mercado donde el vendedor puede influir en el precio. ¿Cuál es donde el vendedor puede influir en el precio? En competencia imperfeita, ¿cierto? Aquí. ¿Ok? No es una característica del mercado monopolista. No lo es. No lo es. A ver. ¿Productor fija el precio? Sí. ¿Existen restricciones para ingresos? Sí. ¿El productor determina la oferta? ¿El productor determina la oferta? ¿Sí o no? ¿Pueden ser ambos? ¿Pueden ser amparados por aspectos legales, no? ¿Amparados por aspectos legales? O si no, existen productos similares del bien. ¿Cuál marcaría usted? Aquí, pues, ¿no? Esto. Esto no. No existen productos similares del bien. ¿Sí? Ya está. Cuatro. A ver. En una moneda, compactibilidad puede aumentar o disminuir su cantidad de acuerdo a las necesidades del mercado. Esta es una condición. A ver. Eso es, obviamente, concentración, durabilidad. Es elasticidad, ¿cierto? Elasticidad. Ahí, ¿no? Muy bien. Cinco. A ver, cinco. Dice, la ley de egresos sostiene. ¿Qué es la ley de egresos? Que la moneda buena, no. La moneda de mal capacidad, no. La mala moneda, allá. Es. Uy, ¿qué pasa acá? Así, ¿no? Ya está. Perfecto. La mala moneda desplaza la buena, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. A ver, sí dice lo siguiente. En el mercado encontramos diversas unidades de monedas de diferente valor. Esto demuestra que la propiedad de dinero se denomina, ¿cuál? ¿Qué marcamos acá? Ah, ya. Divisibilidad, ¿cierto? Divisibilidad. A ver, siete. Es un país X, bajan los precios, inflación negativa. Y en el país Y, aumenta, además, se produce un elevado desempleo. Estos son, estos países se representan, ¿no? A ver, respectivamente, quiere decir. Entonces, el primero, ¿qué es lo que va a hacer? Es, obviamente, la desplación. ¿Sí? El segundo es. El segundo es la inflación. No, no, es al revés, ¿no? El primero es la desplación. Y el segundo es la estamplación. ¿Cierto? Ahí va. Ocho, la única finalidad de la máxima autoridad de nuestro país. ¿Cuál es la máxima monetaria de nuestro país? El BSR. ¿Cuál es su única finalidad? La estabilidad monetaria. Ahí. Ahí. Nueve. A ver, nueve. Dice, la política monetaria es competencia del BSR. Y cuando es expandida, hay el riesgo de provocar, provocar inflación, ¿no? Acá estarás. Y ahora, ¿cómo hacemos? Ahí está. Y la última, dice así. La última dice así. A ver. En el Perú, para medir la inflación, se usa el índice de precio consumidor. ¿Cierto? El IPC. ¿Correcto? Y esto, oficialmente, está dado por. Por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Cierto? Y ahí, ahí quedó. Excelente. Excelente. Ya está. Muy bien. Excelente, chicos. Ahí acabamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos el otro? Bien. Vamos a la, a las, al otro curso. A ver, ¿cuál es el otro curso? El otro curso es. Ahí va. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? A ver, acá tenemos, el título es, las vertientes. Estamos hablando de vertientes hidrográficas. Vertientes hidrográficas del Pacífico. A ver. Y la vertiente, hay, ¿cuántas vertientes tenemos? Tenemos tres vertientes, ¿cierto? Pero tres vertientes, ¿está seguro usted, profesor? Mira, mira, mira. Tenemos tres vertientes. Fíjate. Vertientes del Pacífico. ¿Qué quiere decir? Que las aguas, ¿no? ¿Dónde están? Las aguas, esto es la cordillera de los Andes, ¿cierto? Llamada, llamada la cordillera de Andina. Cuando los ríos van a depositar sus aguas hacia el Pacífico, es porque están haciendo, están vertiendo sus aguas a la vertiente del Océano Pacífico, llamada vertiente occidental, ¿cierto? Perfecto. Y de todo lugar, ¿cierto? De aquí, por ejemplo, viene. Aquí. Ok, fíjate. Existe otra vertiente. Ah, en el Pacífico, el que recolecta las aguas es el Océano Pacífico. En el Amazonas, ¿correcto? O en el Océano Atlántico, hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, esto, en esta parte de esta cuenca, de la montaña, vienen a caer los ríos. ¿Sí? Ok. Entonces, esto va a ser la vertiente del Amazonas, que tiene otros nombres, obviamente, ¿no? Vertiente oriental, vertiente amazónica. Entonces, el reconector de aguas lo tiene el río Amazonas. Ahí todos depositan sus aguas, ¿no? Fíjate nomás acá en el fondo de la figura está el río Amazonas, pero mira, ¿de dónde se junta? Vamos a ver. Viene de Arequipa, perdón, el Marallón, a través de varios, la cresta, y acá aparece, este, una unificación, ese es el río Ucayali, y el Marañón se forma acá. Entonces, los dos juntos, acá está, ¿ves? Este es el Marañón y este es el Ucayali, y se juntan en este punto, y empieza, obviamente, la construcción de, ¿no? El río Amazonas, que se va, obviamente, a Brasil, y finalmente sale por Marajo hacia el Amazonas, ¿cierto? Muy bien, pero este río es el que recolecta las aguas acá en la vertiente del Amazonas. Y por último, tenemos la vertiente del Titicaca, o la meseta del Coyao. Fíjate tú, está acá, todo esto, ¿eh? La vertiente del Titicaca, ya hemos llamado vertiente de la meseta del Coyao, ¿cierto? Y ahí quien recolecta las aguas es el lago Titicaca, ¿ok? Bien, hemos dicho que son, entonces, tres vertientes. Mira, vertiente del Atlántico, vertiente del Pacífico, vertiente de la Hoya de Tigre, ¿cierto? Sí, sí. Pero existe una subvertiente que se llama la subvertiente de Madre de Dios, ¿ok? No olvidemos eso, por favor, porque aquí hay algo impresionante que determinar y ver, ¿cierto? Bien, hemos dicho tres, mira, vertiente hidrográfica del Pacífico, vertiente hidrográfica del Pacífico, se llama así, también se llama vertiente hidrográfico occidental, vertiente hidrográfica oriental, ¿no? Oriental, o vertiente hidrográfica del Amazonas, o del río Amazonas, ¿correcto? Y en esta parte representa acá, ¿no? La olla del Titicaca, ¿cierto? O la vertiente del Altiplano, ¿ok? Características, nacen en la cadena occidental de los Andes, claro que sí, son de origen pluvial, hay lluvias, se desemboca de manera del estuario, y el único, estoy hablando de la cuenca del Pacífico, ¿cierto? El único río navegable es el río Tumbes, que se penetra al río y va formando los famosos manglares, ¿no? Están los manglares de Tumbes. Bien, a ver, son muy escasos en recaudación caudal, de régimen netamente irregular, ¿no? Ah, claro, en sus caídas forman valles exquisitos de alta riqueza. Ahora, a lo largo de toda la costa existen más o menos 53 valles, y cada valle tiene su río, por lo tanto hay más o menos un promedio de 53 ríos, porque hay 53 valles, ¿cierto? Cada valle acompañó en su río. Bien, mira, empieza acá, nace en esta parte, en los nevados, ¿no? Y obviamente va a desarrollarse a través de la cuenca occidental, ¿no? Hasta el océano, ¿ok? Ese es el origen. El curso, bueno, es muy accidentado, porque tenemos curso alto, curso alto, curso medio, y curso, obviamente, bajo. Perfecto, sí. Bien, el sentido es de este hacia el oeste, por eso se le llaman a esto, como nacen en los Andes, se llaman ríos andinos, 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 andinos costeros, andinos costeros, costeros o costeños. Ok. Porque nacen en las montañas y se van a descansar, obviamente, hacia el Pacífico, ¿ok? Perfecto. ¿Ves? Acá están los ríos y todos se van hacia el océano Pacífico. Ahí están los 53 ríos, más o menos. Bueno, como nacen en los nevados, va a haber el famoso problema del divorcio en un acuario, ¿cierto? Que divida las aguas en diferentes cuencas. Los ríos son un poco caudalosos en la costa y tienen mucha precipitación, ¿no? El régimen es irregular, ¿cierto? Porque hay momentos donde no hay nevada, no hay lluvia, y entonces no va a generar nada. Al contrario, el río casi se puede sacar, ¿cierto? Otro reflejo es que hay problemas con la contaminación. Algunos no tienen mucho cuidado con la contaminación, sobre todo las empresas que son transformadores del hierro o de gas a la fundición, ¿no? De mineral. Río Tumbes. Acá están los famosos manglares de Tumbes, como te imaginas, ¿no? Son diques, pero nunca uno... Entender de cómo la raíz de este árbol va a crecer y va a tratar de llegar al... A las profundidades del río, ¿no? Siempre va a ser así. Este árbol se llama en mangle. Al haber varios árboles, se ve en los manglares de mangle. Y ahí solamente se produce en el río Tumbes, el río navegable de toda la costa. Y ahí están los famosos cocodrilos de Tumbes, ¿no? Hay un criadero exclusivo. Entonces, su forma de desembocar hacia el océano hace de forma de delta, o sea, varias salidas, ¿no? El río Chira. Este río es importante porque permite, obviamente, este río Chira alimentar a uno de los valles más famosos del planeta por estar, obviamente, considerado así, ¿no? Estoy hablando del Valle de la Chira, el algodón más fino del planeta. Ahí hay, como esta parte es arida y seca en toda la costa, hay obras de irrigación. Uno de ellos ha sido el reservorio de poechos, ¿no? ¿Ok? Y en el río Piura también, ¿no? El reservorio de San Lorenzo es agua por la opción del uso del agua. Y, este, ese río es muy importante, ¿no? El río Piura, porque alimenta al valle del algodón más fino del planeta, el algodón fino. El río Santa, ubicado en la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, ¿no? Callejón de Guayras, sale para alimentar al Cañón del Pato, el río Santa, ¿no? Ahí se ha construido la central eléctrica de Guayanca. Es un proyecto de gran importancia, porque va a llevar agua a la libertad y a Ancas, a Chinecas, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? El río Jequetepeque. El río Jequetepeque es uno de los valles más extensos que existe, nace en Cajamarca, ¿cierto? Y ahí está la famosa represa de Gaito, ¿sí? El río Riva es uno de los ríos más contaminados que existe en la costa. Bueno, en verdad es el segundo, porque el primero es el Osmore, ¿no? Osmore, cerca Tacna. Y luego viene el río, este... Riva, considerado el más contaminado, porque en sus dos laderas están la mayor concentración poblacional, ¿no? Hay gente que puebla ahí, ¿cierto? En gran cantidad. Y lo que hacemos es malaurar el río. Y el río Ica, obviamente, acentuado en uno de los valles más importantes que existe aquí en la costa, ¿no? Y donde se ha ubicado el único oasis... En Sudamérica. Antes teníamos dos, pero el producto de la naturaleza subsionó el agua y se quedó. Y no había, pues, una forma de poderlo proteger. Ahora, el único oasis que queda en Ica es el aguacachito, ¿no? Y que también está mal cuidado. Bien. Entonces, esos son los ríos de la costa. Y por último, tengo a Majes y al Tambo. Majes es excelente en la ciudad de Arequipa. Y el Tambo es también... Es el más largo de la vertiente, ¿correcto? Del Pacífico. Además, esto es la inmensidad de la campilla de Ica, ¿cierto? Bien. Ah, y como tú sabes que la costa es área y seca, se producen centrales ineléctricas. Y también se construyen reservorios, ¿no? Por ejemplo, la transversal de Marca Pomacocha, ¿no? Que es una diversión de aguas de la laguna Marca Pomacocha, el río Santa Eulalia. El río Rímel y el río Santa Eulalia son los dos únicos ríos que han traído mayor agua para poder generar, obviamente, las centrales ineléctricas, ¿cierto? El trabase de Clocococha, el gallito ciego, ¿no? Obras que no se terminen, mira, ¿no? Deberían de hacerlo, ¿no? Proyecto energético de reglación de Olmos también, ¿no? Proyecto energético de Chayimochi. Proyecto energético de Majes Siguas. ¿No? Y Chineca. Muy bien, acá estamos en la olla del Titicaca, ahora. Está ubicada en la meseta del Poyao. Mira, está ubicada en la meseta habitacional porque pertenece a Perú y a Bolivia. Todos estos ríos que caen de las montañas se van al lago Titicaca. El único recorretor de aguas es del lago Titicaca, es... Perdón, la meseta de Coyabes es el lago Titicaca. Todos los ríos van a caer de las montañas y van a ir en lugar de todas las aguas al Titicaca. ¿Cierto? El único río que sale de acá... Se llama el río desaguadero, ¿no? Que cosa que cuando entra a Bolivia cambia de nombre. Se llama el río Popó. Y se va hasta el lago. Y el lago se llama Popó. Y bueno, esta es la manera de entender un poquito. Es el único efluente del Titicaca que es eso. Ahora, como tú ves al costado... Acá está, pues, ¿no? Acá está el lago Popó. Popó. Bien. Tú ves al costado. Los ríos, mira. El río Cuata. El río El Ave. ¿No? El río Ramis, que es el más importante de todos. Ok. Entonces, acá el lago Titicaca recepciona todas las aguas que caen de las montañas de aledañas. Esta montaña que está acá, al lago ocidental, se llama Cordilla Volcánica o Barrosa. Y al otro extremo se llama Carabaya o Palomani. ¿Correcto? Esas montañas circundan en la meseta del Collado. Entonces, mira, vertiente de Titicaca. ¿Qué pasa? Me notifica que es muy interesante lo que pasa, ¿cierto? Es la meseta ubicada en la meseta del Collado, meseta binacional. Es de origen tectónico. Quiere decir que se desquebrajó la corteza, se hizo un hueco y ahí quedó. ¿No? Y este... Por eso se dicen de origen tectónico. ¿Correcto? Bueno, ¿qué más? A ver. Ah, ya. Eh, 281 metros, ¿no? Al sureste de la isla de Soto. ¿Ok? A ver si es la profundidad máxima, ¿no? La temperatura también de 11 a 12. Ya. El color de los aguas, el rojizo, flora de los tautorales. Este es obviamente el... ¿No? La fauna tenemos el híbrido, el aumento, el perrey, el cuarachi. ¿Qué pasa? ¿Por qué es el tiquis y mauri? ¿Ok? Estos son características del lago, de los ríos del lago Titicaca. Y acá está. Regula la temperatura de la meseta del Collao. Regula la temperatura. Es tan importante este lago que toda esa meseta queda obviamente regulada, ¿no? Hace la zona regional económica más importante del sur de Perú. Sí, es la zona altamente productora del sector sur, ¿no? Bien. Este, nace en la meseta del Collao, claro que sí, y este, es un gran centro demográfico. Sí, el lago Titicaca concentra mucha población a sus alrededores, ¿no? Muy bien. Permite la comunicación entre Perú y Bolivia. Tú sabes que tenemos islas ahí. Entonces, si tú vas de la isla del puerto de Perú a una de las islas, tú puedes demorar dos horas y media, aunque aparentemente está cerquita, ¿no? Pero no, demoras mucho tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahí está el río Oncané, el río Ramis, el Coata, el Aves, Suches y el desaguadero. En la frontera natural con Perú es el río Suches. ¿Cierto? Muy bien. Ahí está el desaguadero que sale, el único que sale es que desemboca en el lago Popó. Muy bien, muy bien. Y ahí está entonces la diversificación. Mira, esta cordillera que está acá se llama cordillera Barrosa, ¿no? Barrosa. O también llamamos la cadena volcánica o Barrosa. Al otro extremo está la cadena netamente de Caraballo o Palomán. ¿Ok? Todos llegan a sus aguas al lado de Cicaca y de ahí sale solamente uno. Llegan hasta el río Suches, Coata, Rames y el Aves y el desaguadero. Y esta es la cuenca hidrográfica, perdón, es la cuenca del Amazonas, ¿no? Es realmente el pulmón del mundo. ¿Cuántos países involucran? Mira, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Perú, casi todo y Bolivia. Bien, entonces ahora versientes gráficos del Atlántico, del Atlántico, de la zona de la selva, ¿no? Ríos que nacen en el Núo de Pasco y el Núo de Vilcanota, ¿no? Son muy caudalosos, son regulares porque todo el área tiene agua. Son navegables. Son navegables, ¿no? Sí. Acá es este... Forman dunas y meandros, ¿no? Y en los ríos, el Perú, de alto potencial. Está la mayor concentración, obviamente, ¿no? Y hablamos del mantal, urubamba, que son satáneas hidroelétricas. Vamos acá. El río Amazonas. Fíjate tú, en el río Amazonas es el río más largo del mundo y más profundo del mundo. Es el río que nace, obviamente, en el Nevado de Kisla, allá en la ciudad de Quipa. Pero se fija, obviamente, en el punto más lejano, en el paso más largo. Y le dijeron ahí que, bueno, este... Este río va a tener una opción de poder alimentarse de todos los demás ríos. Entonces, yo tengo acá el río Marañón y el Ucayali, que se juntan en el Núo de Nauta. Acá, este es el Núo de Nauta. Y aquí nace, obviamente, el río Amazonas. Para irse, obviamente, por la isla del Marajo hacia el Océano Atlántico. ¿Correcto? El río Rompecán. El río Ucayali. El río Ucayali es el más largo del Perú. ¿Correcto? Este es el río Ucayali. ¿De dónde sale? El río Ucayali sale de la parte sur. ¿De dónde nació, obviamente, el río Amazonas? Uy, uy, no se puede. Ya está. Y va cambiando el nombre en su recorrido hasta llegar al punto más alto. Y el río Marañón es el que está acá. El que tiene, obviamente... Y acá, por ejemplo, en el río Ucayali, recién sale el río Amazonas. El río Ucayali es el más largo del Perú. ¿Correcto? Bien. El Marañón. Ataviesa, obviamente, los dos pongos. El pongo de Rentema y el pongo de Manceriche. El pongo de Rentema y el pongo de Manceriche. Ataviesa el río Marañón. Y también, pues, obviamente, ataviesa... Este... Huánuco, Ángeles, la lluvia de Cajamal, Camasonas y Loreto. ¿Cierto? Entonces, es, obviamente, el río Ucayali es el más indepartamental. Porque recuerdo muchos departamentos. El río Huayaga, el más peligroso, digamos así. Porque es el río donde va a generar... Donde hay un río en valle, ¿no? Entonces, la única opción es que los narcotraporistas se hayan instalado en esa parte. Por eso están peligrosos en el mundo. El valle más peligroso del mundo. Y eso no sale de ahí. ¿Cierto? El río Urbambe. El río sagrado de los Incas. ¿Cierto? Sí. El río sagrado de los Incas. El río sagrado. Y ahí va a ir, pues, obviamente, a uno de los valles más exquisitos. El valle de los Incas. El valle de Lulubamba. Muy bien. Ahora, el río Tambo. Es la que se forma por el Perené y el Ede. El río Perené. De origen de Chanchamayo. Y el río N es que está formándose por la congruencia del Mantaro y de la Purimba. ¿Cierto? ¿Cierto? Perfecto. Ahí. Corre. Bueno. Muy bien. Ya hemos hecho las tres vertientes. ¿Ahora qué hacemos? La resolución. ¿Cierto? Es muy complicado todo, ¿no? Pero nos vamos a ver a las resoluciones. ¿Ya? A ver, un segundito, por favor. Un minutito. Ya un minuto de descanso. Un minutito, por favor. Un minutito, por favor. Un minutito. Ya. Ok, chicos. Vamos a ver a responder las preguntas. ¿Dónde estamos? Creo que está acá. No lo sé. A ver, vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? A ver, otra vez. Ahí está. Aquí está, ¿no? A ver. Primero, ¿estamos? ¿Cuál es el afluente principal del río Rimac? Tú sabes que el río Rimac, ¿dónde nace el río Rimac? ¿Sabes? Bueno, el río Rimac nace acá, este, en el punto más alto del Perú. Estamos hablando en el paso, ahora, ahora, este, ciclo, anticona, ¿no? Eh, de tal manera de que ahí, este, hay una cordillera que se llama la cordillera de la viuda, ¿no? En esa cordillera de la viuda nace el río Rimac, una montaña que se llama el Toro Mocho. Entonces, de ahí nace el río Rimac, el río más, el segundo río más contaminado de toda la costa. Es el río que tiene, almacena, el río más poblacional, porque en sus dos laterales hay mayor abundancia de, de población. Y esa población contamina el río, por eso es considerado el segundo río más contaminado de, del Perú. ¿Ok? Entonces, y, y, pero, ¿quién es el afluente? ¿Quién alimenta al río Rimac? Entonces, es el río Ocoña, ¿cierto? Este río Ocoña. ¿Ok? Dos, a ver, acá hay obras, está, está, ah, mira. ¿Dónde se ubican las tareas idénticas de Carcani? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Es una obra importante de irrigación. Estamos hablando de el río, ¿no? En la, en la cuenca del río, eh, Chidevitor, en la región Arequipa. Ahí se encuentra, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, este, tres. ¿En qué departamento se ubica el proyecto de irrigación de Chinecas? Y se aprovecha las aguas del río. Ancash, en Santa, Ancash. A ver, cuatro. Cuatro. Los ríos de la vertiente del Pacífico, que no llegan a desembocar en el mar, ya no salen al mar, en los reicos, ¿no? Y muchos van a formar parte de otros sistemas rurales. O tal vez se evaporan. O se desaparecen. ¿Qué tipo es? Arreicos. Los arreicos, ¿cierto? Arreicos. Cinco. Actualmente, el río Amazonas es el de mayor longitud en el mundo. Claro que sí. Pues, se ha determinado que nace en la quebrada de Apachetea, en la cual está ubicado en la cordillera de Anglia. Esto es en la cordillera de la Vincalota, Palomar y Caraballa, en la cordillera de la Chile. ¿Sí? Bien, perfecto. A ver, a ver. Siguiente, siguiente. Último. Último. Ah, ya está arriba, ¿no? Ya, en la quebrada de Apacheta. En la espalda del levado de que huisha. Ajá, ahí. Siguiente. El río, no se sabe qué río, es el más vasto del Perú. Ajá, el más vasto. O sea, el más abundante en aguas. Se forma por la confluencia del río, ahí estamos hablando del río más vasto del río Ucayali, ¿cierto? Y se forma por el río Tambo y y y el Urubamba, el río Sagrado de los Incas, el Urubamba. Ok. Ocho, ocho, ocho. A ver. El papel termorregulador del lago Titicaca se ha permitido que qué pasó con el lago Titicaca, ¿cierto? Y qué ha permitido. A ver, déjame explicarte un poquitito esto. El lago Titicaca, en tiempos, ¿no? Remotos, tuvo una desquebradura de la corteza. Se quebró o se partió y quedó un espacio, un hueco grande, inmenso. Y debajo de esas frisuras está pues la zona volcánica, ¿no? Entonces, este, el lago Titicaca se ha convertido, pese a ser el lago más alto en el mundo y navegable, no está congelado porque es termorregulador, ¿no? Este, y eso es muy bueno porque permite también saber de que el lago Titicaca con esas características va a regular el clima del lugar, ¿no? va a tener una consideración con los diferentes especies, primas que existen ahí, ¿cierto? Y la flor y fabla también, ¿no? El lago Titicaca es muy importante, entonces, para todo la meseta binacional, ¿correcto? Entonces, en este caso, será el altiplano peruano-boliviano sea la frontera más poblada. Eso es cierto, ¿no? El altiplano peruano-boliviano sea la frontera más poblada. Eso es lo que determina la, el propósito de la termorregulación del Titicaca. A lo largo de todo, la, la opción de visión del lago Titicaca se ha contentado la, la población. Ok. Nueve. A ver, nueve. Dice así. Identifiquen los ríos que, que en parte de su recorrido constituye frontera natural con sus países vecinos. Bueno, sí, a ver, este, te comentaré. Por el norte, tú sabes de que tenemos, este, la frontera con Colombia, ¿no? Con Ecuador. Con Ecuador hemos tenido problemas internacionales y hemos tenido incluso guerras, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los ecuatorianos pasan siempre en nuestro país en la búsqueda del oro y hay una cordillera ahí que se llama la cordillera del cóndor. Entonces, no se puede poner quito porque el lugar es muy pantanoso, ¿no? Llueve constantemente, ¿no? Y, ¿qué pasó? Se considera una frontera natural y ahí tengo yo la cordillera del cóndor con Ecuador. Con Colombia tengo el río Putumayo, ¿cierto? Con Brasil tengo el río Yabarí, con Bolivia, tengo el río Suchis y el río de Zapadero también, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queríamos decir. Entonces, si en este caso yo tengo que colocar la respuesta sería, pues, el río Suchis, sí, el río Yabarí, sí, el de Zapadero, sí. En este caso sería A, B y C. Y la 10, la 10, a ver, dice, la vertiente hidrográfica del Titicaca está delimitada en sus márgenes occidentales y orientales. Ya, mira, eso, eso lo podemos aplicar de esta manera. Tú sabes que exista a la venta. Entonces, este, es más. Ya, a ver, vamos a ver el lado Titicaca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Esto, como está pegado a la parte occidental, ¿cierto? Estos son cordilleras. Acá está la cordillera de, este, volcánica. ¿Correcto? Volcánica. Volcánica. O bien llamada Barrosa. Barrosa. y esta que está acá se llama el Palomani. 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 No, a ver, por cálico, o también se llama Carabaya. Carabaya. ¿Correcto? El Carabaya. Muy bien. Eso es lo que se funda. Entonces, la vertiente hidrográfica, es un marco occidental, está hablando de este lugar, ¿cierto? Y, y oriental, efectivamente, son, obviamente, ¿no? Acá sería, entonces, volcánica y Barrosa, ¿cierto? Esa sería la respuesta, ¿no? Volcánica y Barrosa. ¿Ok? Bien. Por fin. Por. Ya. Ok. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, ya hemos hecho, ha sido una larga batalla el día de hoy, por muchas razones, ¿no? Pero bueno, ya estamos al finalizar. Yo los felicito, muchas gracias, por su comprensión, y bueno, los invito a seguir, este, trabajando, en estos. Ok. Gracias a todos, y, este, no sé, algún detalle.